Buenos días, hoy es día 11 de abril de 2017, estamos en Oviedo y tenemos aquí de vuelta al amigo Jan Peregrino, peregrino, que contento se te ve, ya está en el camino, camino del primitivo No lo hemos ensayado todavía, bueno aquí tenemos a Jan que ha venido de Estados Unidos para caminar con nosotros hasta el día 22, de nuevo, se ve que lo pasó bien que aquí devolvería Estamos aquí en la catedral, que se ve, ha venido Gerardo y ha venido la lluvia a nuestro camino Algo tenía que cambiar, hemos madrugado y encima llueve, muy mal, bueno pues vamos a arrancar ya que aquí Jan se le van los pies por delante, tiene ganas de caminar que está ya dos kilómetros de aquí, vamos Al final, bailar, cantar y estar contento Lo que surga, lo que surga, ahí está Bueno pues buen camino a todos Buen camino Hola Buenos días Buenos días Son las 10 de la mañana No lo pregunto en directo porque lo he preguntado antes No lo pregunto en Canarias Bueno, ya estamos en mitad del campo Ya estamos en la naturaleza de Iba, estamos al lado de unas casas Que la verdad es que no sabemos dónde estamos, pero es que nos da igual Sabemos nuestro destino de hoy, que es San Juan de Villabañada Y pocas cosas más a ver Como veis vamos ya preparados, ha venido Gerardo A venido Gerardo y ya el camino organizado Ah ya, como tiene que ser Esperemos que no nos haya organizado un bus ahí esperándonos a la vuelta de aquí No se nos habla Ah no, a favor Bueno, y aquí tenemos incluso a Jan también tuneado Ahí está, claro, como corresponde Como tiene que ser Es un buscado de flecha más Bueno, vamos a continuar, que el día se presenta un poquito con... Así un poquito raro Pero ha habido chirimiri al principio de la etapa Pero ya parece que no, y eso ya vamos de manera corta Bueno, ellos se van a poner polán cuando... No, no, estoy cogiendo frío Pero yo que soy... Sí, sí Yo soy de secano, de... Me voy a aguantar el tiro No te digo las toses de esta nochecita, es la verdad, muchacho Las toses y los bronquitos también Ya que hablamos de todo No, 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 no entremos en faena Vamos a ver la cosa como tal Francisco no ha dormido hoy porque ha llegado aquí el trueno Y ya los ponderos Ha venido el hijo del trueno Ha venido Torre El hijo del trueno Le ofrezco unos tapos y no los quiere ¿Quién quiere que te diga? Y encima no solo que ronques Si la mano ha levantado a las 6 y media de la mañana Si más lejos estás Ya verás Que no es tan difícil Ya verás Que no es el final Ya verás Que queda más cerca Ya verás Si más lejos estás Ya verás Que no es tan difícil Ya verás Que no es el final Ya verás Que queda más cerca Ya verás Si más lejos estás ¡Suscríbete! 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 así que vamos a descansar este momento y mañana más y mañana más y mejor buscamos el camino a todos y lo sabéis estamos en el camino primitivo y lo saben